¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Este domingo es la noche, es el último domingo que estamos aquí en el año, y no la última de la temporada. Así que presentar al invitado de hoy tiene particular importancia para hacer balances en esta transmisión conjunta de TVN, todas sus plataformas y radio duras. De inmediato el Ministro de Hacienda y las subriones. Ministro, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches Matías, gracias a ustedes por la invitación. Pero más allá de los balances, nos interesa también la proyección, porque estamos en momentos así súper claves aparentemente, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para, qué sé yo, enfrentar una eventual segunda ola fuerte que implique cierres de grandes ciudades con el efecto social y económico que sabemos que ya tuvo, que ha tenido en todas partes del mundo y que perfectamente nos puede tocar? ¿Cómo nos estamos preparando para ello? Bueno, la verdad es que no hemos preparado durante todo el año. Esta pandemia ha sido un proceso de aprendizaje, no solo en Chile, en el mundo. Como gobierno hemos ido tomando todas las medidas. Hoy día enfrentamos un ciclo distinto. Como tú dices, es un riesgo de una segunda ola. Tenemos la vacuna, ¿no es cierto?, que abre una luz de esperanza para muchos chilenos. Y lo que hay que poner en el tapete, una vez más, creo yo, en el año 2021, es cómo balancear adecuadamente las restricciones sanitarias con el normal funcionamiento dentro de esta nueva normalidad, por cierto, de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, de los emprendimientos, de la economía, si tú quieres. Y muchas veces se ha puesto en el debate como si fueran dicotómicas o excluyentes la opción de proteger la salud y la opción de abrir la economía. La verdad es que lo que se trata es de combinar ambas dos, porque la verdad se ha dicho, cuando estamos confinados, no solo tenemos efectos en la economía, en nuestros trabajos, en nuestra vida de presidir, también nuestra salud mental, la posibilidad de que nuestros niños vayan a la escuela, con todo el drama y el costo que eso tiene. Entonces acá creo que la palabra clave para poder unir estos dos conceptos que a veces se presentan como separados es bienestar. Uno tiene que pensar en el bienestar. Bienestar tiene una dimensión sanitaria, evidente, que hay que proteger, pero también tiene una dimensión de nuestra cotidianidad, nuestra forma de producir, nuestra vida normal, nuestros hijos al colegio, nuestros trabajos. Creo que ese balance se puede hacer. Hemos ido aprendiendo cómo hacerlo el mundo, ha ido aprendiendo y creo que la vacuna también abre una luz de esperanza en ese respecto. Justamente, de las vacunas le quería hablar, sacando cuentas y poniéndole números, está planificado que tengamos 5,8 millones de personas vacunadas el primer trimestre los grupos de riesgo, fundamentalmente, en lo grueso. Si eso ocurre, tal cual está planificado, ¿le hace a usted sentido cerrar grandes ciudades con el costo social de empleo que ello implica, lo que usted acaba de decir, considerando además que viene el verano, o estamos en el verano, donde hay muchas ciudades y pueblos de Chile que vive su economía de los meses de enero y febrero? Entonces, ¿vale la pena el sacrificio? ¿Cómo es ese trade-off? Teniendo ahí la vacuna, teniendo ahí la vacuna contratada que está empezando a llegar. Bueno, lo primero que hay que entender es que la vacuna es un proceso, ¿no es cierto?, que supone una logística detrás que es bien compleja, que el gobierno se ha preparado. De hecho, como es de público conocimiento, este proceso empezó en mayo, los primeros contactos con los laboratorios. Creo que es muy importante reivindicar acá el liderazgo del presidente en esta materia. Me consta, como parte del comité político, que el presidente se le puso en la cabeza y siempre repetía, fin de año va a haber una vacuna, va a haber una vacuna, va a haber una vacuna. Y como anécdota, le puedo contar que yo le mandaba pantallazos de los precios de las acciones en los laboratorios y le decía, mira, el mercado no piensa lo mismo. Y él se reía y me decía, el mercado se equivoca muchas veces. Entonces, hay un tesón, un liderazgo que hoy día está prendiendo su fruto, donde hay una logística, una preparación detrás. Que es importante, pero es importante entender también que este es un proceso. O sea, no es como que tengamos la vacuna, uno aprieta un botón y están todos vacunados. No, esto es un proceso que va a requerir un esfuerzo grande. La aspiración, por cierto, es los grupos de riesgo que estén vacunados en el primer trimestre y eso aliviana bastante la carga. Porque al final del día, una cuestión es los contagios y la otra son las muertes, ¿no es cierto?, que es lo que uno quiere evitar. Y obviamente, si los grupos de riesgo están más protegidos, se abre una luz de esperanza de que podamos funcionar. Ya, pues en ese contexto le pregunto si le hace sentido, por ejemplo, cerrar la región metropolitana, la región del Bío Bío, que son las regiones más populosas y con el efecto que va a tener el resto de Chile en la actividad económica. Y le insisto, y en el turismo, que para muchos chilenos en enero y febrero se juegan el año completo, el año que viene completo. Hoy día no tenemos la vacuna en disposición masiva. Por eso insisto que este es un proceso. Por lo tanto, si la pregunta es hoy día, obviamente que hay que tomar los resguardos. Y creo que acá, yo lo he dicho muchas veces, el llamado es a la responsabilidad de todas las personas. Acá no hay gobierno, no hay autoridad, no hay control que sea capaz de hacer, valga la redundancia, todo el control. Si nosotros, los ciudadanos, no contribuimos. Y la verdad es que hemos visto muchas manifestaciones de no contribución, de personas que se saltan los permisos, de fiestas clandestinas, en fin. Y todo esto va generando una propagación de la enfermedad con los costos que tiene en la salud de la población y en la actividad económica, en nuestra vida cotidiana, que es fundamental recuperar. Entonces, insisto, creo que acá el balance es fundamental entre proteger la salud, permitir, ¿no es cierto?, la mayor cotidianidad de nuestras vidas, porque al final eso tiene repercusiones directas en nuestra calidad de vida diaria, ¿no? Puede ser, usted me imagino que tiene el escenario diseñado, ¿de qué pasaría si es que el 4 de enero la autoridad sanitaria nos hace retroceder, por ejemplo, las grandes ciudades bio-bio, en la metropolitana, los efectos o el escenario económico, ¿cómo podría ser? Por supuesto, por supuesto. Acá hay todo un engranaje, toda una coordinación entre las distintas carteras del gobierno. Somos un equipo. En lo que a mí respecta, como Ministro de Hacienda, están los recursos comprometidos para las vacunas, están los recursos comprometidos para la salud. Hay toda una coordinación, naturalmente, respecto al impacto económico. Está el financiamiento para el ingreso familiar de emergencia, dinámico, del cual disponemos, ¿no es cierto?, a partir de la ley de presupuesto. Y, por supuesto, hay que combinar todos estos elementos y velar. Yo creo que es muy importante velar, porque ojalá nuestra vida cotidiana, esa es la clave, sea lo más normal posible. Pero sabemos que enfrentamos un periodo difícil, la pandemia no se ha terminado, los rebrotes en Europa están ahí, están haciendo estragos. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables y estar muy preparados, como lo estamos haciendo en el gobierno. A propósito de balance, usted utiliza ese término, ese concepto. ¿Qué balance hace de lo que económicamente, en lo que a usted le concierne, se ha podido ejecutar? ¿Y qué cambios debiéramos esperar para el próximo año si mantenemos una situación de relativa crisis económica? A ver, nosotros, nuestro escenario central es, a todas luces, que el año 2021 va a ser un año de recuperación. Y para esto, y para entender por qué, hay que tener a la vista dos elementos. En primer lugar, el año 2020 tuvo un retroceso económico de una magnitud enorme. Este es el principal retroceso económico desde la crisis del 82. Vamos a haber perdido tres años, en términos del tamaño de la torta que el país produce, y ocho años en términos de ingresos per cápita ajustados por paridad de poder de compra. O sea, hay un retroceso grande. Y eso es importante dimensionarlo porque tenemos un desafío enorme para poder retomar esta senda de crecimiento que al final deriva en el bienestar de los chilenos y las chilenas. Esa es la condición de posibilidad para ese bienestar. Pero nuestro escenario central es de una recuperación importante. Pero lenta, dijo el Banco Central, más lenta. Nosotros estamos viendo un crecimiento de 5% el año próximo. Contra una caída este año de 5,5, el Banco Central estima 6. Hay un efecto rebote importante porque tu base de comparación es más baja. Pero también, y esto es importante decirlo, volviendo a la pregunta anterior, porque en esta pandemia todos hemos aprendido cómo funcionar más o menos. Nos hemos ido adaptando. La capacidad del ser humano, de los emprendedores, de las empresas para poder adaptarse a esta situación es enorme. Hay un aprendizaje de nosotros como gobierno, de los emprendedores, de la gente que trabaja, los medios de seguridad que se toman en las empresas, el teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí también un factor más estructural que permite augurar una recuperación más de fondo. Y usted hizo una autocrítica bien sentida. Y dice, en los primeros meses de la pandemia pudimos haber llegado antes. ¿Le faltó conexión, conocimiento a ustedes de la realidad que vivían las familias chilenas como gobierno? Mire, lo que hay que decir acá, yo diría dos cosas. Primero, yo quiero poner en el tapete, porque muchas veces se minimiza el tremendo, tremendo esfuerzo que hemos hecho como país. Y no digo solo como gobierno, porque acá hemos impulsado una serie de medidas que no estaban en la planificación de nadie, que son inéditas, que hubo que inventarlas, construirlas sobre la marcha. Y eso no solo es decisión del gobierno que impulsa esta iniciativa, sino que también del Congreso, a quien yo aprovecho de valorar, porque el Congreso ha trabajado como nunca este año. Hay eso, quizás las personas no lo saben, ha aprobado los proyectos de ley, y ahí hemos tenido mecanismos tan valiosos como la Ley de Protección del Empleo, que ha permitido salvar cientos de miles de empleos. Hemos tenido el ingreso familiar de emergencia, que hubo que ir perfeccionándonos el camino de forma tal de llegar a más personas. Y claro, a uno como ministro... Y las familias han tenido el 10%, que ha sido una inyección de dinero para muchas familias. A uno como ministro, obviamente, cuando ve la realidad y ve el dolor, a uno le duele, ¿no? Le duele, le duele y le gustaría llegar siempre con una mayor amplitud. Pero aquí déjeme decir una cosa. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy sustantivo, y así lo han reconocido organismos internacionales e independientes. Chile es el país que más esfuerzo ha hecho en esta materia, y es importante entenderlo así. Ahora, también nos hemos tenido que encontrar con dificultades de implementación que a veces quienes nos escuchan no conocen. O sea, cuando usted tiene que crear un mecanismo que se llama Ingresos Familiar de Emergencia, que parte, ¿no es cierto?, con un universo de 3 millones de beneficiarios, y finalmente lo termina llevando a más de 8 millones de beneficiarios, más de 4 de cada 10 chilenos, en ese proceso, ¿no es cierto?, hay toda una serie de barreras de la burocracia estatal, de cómo se hacen las cosas en la práctica que hay que franquear, y que no son simplemente la voluntad y que aprieta un botón y salto de 3 a 8, ¿no? ¿Cuánto hay de burocracia propia de un Estado en cualquier parte del mundo? ¿Y cuánto hay de excesivo conservadurismo del gobierno de, ya sea, guardar para más adelante, que es plausible y es comprensible, pero también poner demasiadas condiciones, lo que en Chile entendemos como demasiadas letras chicas? Sí, pero para el 60%, que tenga el tanto por ciento, que tengan tal cosa, que estén en tal registro, de repente la gente no sabía y había que hacer verdaderos formularios. Y Manuel de Cortapalos para saber... Es una buena pregunta la que me hace, me permite explicarlo, porque cuando uno llega con un Ingreso Familiar de Emergencia, más de 8 millones de chilenos, es decir, más de 4 de cada 10, quiere decir que usted no tiene un instrumento focalizado. De hecho, una de las cosas que hicimos como gobierno fue quitar la mayor cantidad de lomos de toro para que esto se desplegara y llegara a un universo lo más sustantivo posible. Pero con todo, hay gente que me pregunta, ¿y por qué el registro social de hogares? Bueno, por una razón súper sencilla. El registro social de hogares lo que me permite a mí, primero, conocer a la persona. ¿Cuántos habitantes están bajo ese techo? Porque usted recuerda que este beneficio es el subsidio por habitante del hogar. ¿Cuáles son sus ingresos si es que los tienen de forma tal de complementar este ingreso hasta los 100.000 pesos que aprobamos en ese importante acuerdo del 14 de junio? Entonces, usted requiere esta información y esta información, el punto es que, primero, el Estado la tiene muy desactualizada muchas veces, hay que actualizarla. Segundo, hay un contingente de personas que no eran beneficiarios o centros de la política social que tienen que construir esa información y esa información se construye a través de los municipios que están operando a media máquina, en fin, entonces, esto es un proceso que toma tiempo y esta es una ventaja importante a propósito del ingreso familiar de emergencia que tenemos activado, ¿no es cierto?, para el año 2021 porque se construye sobre esta nómina de más de 8 millones de personas que ya tenemos. Para aquellos grupos de población que vayan a tener que ser confinados. Exactamente. Ministro, si ustedes no hubiesen llegado tarde, como usted mismo dijo, por todas las razones que ha dicho. Ojo, yo no digo que hayamos llegado tarde, digo, no hubiera gustado llegar con mayor amplitud porque el esfuerzo que se ha hecho y quiero reforzarlo una vez más, ha sido importantísimo, o sea, en materia de transferencias monetarias, gasto fiscal en transferencias, 6 mil millones de dólares, más de casi 7 mil millones, estamos hablando de mil millones de dólares al mes en promedio y para poner un orden de magnitud y ponerlo en perspectiva, usted se recordará el año pasado cuando aprobamos la mejora en el pilar solidario en materia de pensiones, fue celebrado como el mayor avance después de la creación del pilar solidario por la presidenta Bachelet, eso costaba mil millones al año, al año, entonces para poner un orden de magnitud, mil millones al mes es un esfuerzo enorme. Si a lo mejor si se hubiese llegado a tiempo con las herramientas, si el Estado o el gobierno hubiese tenido las herramientas adecuadas, a lo mejor se hubiese evitado que agarrara vuelo un buen chileno el retiro, el primer retiro del 10% y después el segundo, ¿hacen alguna autocrítica? ¿Tienen algún grado de responsabilidad ustedes ahí? Yo creo que eso es confundir las cosas y voy a dar dos razones de por qué. En primer lugar porque cuando uno despliega instrumentos, uno tiene que avalar, bueno, ¿cuánto han caído los ingresos a las familias? Y hablemos en promedio, pero para que usted tenga una primera idea, este año el ingreso total del país va a haber retrocedido en torno a los 14 mil millones de dólares. Cuando usted después hace un doble clic y dice, bueno, ¿cuánto cayeron los ingresos laborales de las familias? Estamos hablando de 6 mil, 7 mil millones de dólares. Compárenlo con el esfuerzo que ha hecho el Estado en esa materia, los 6 mil, 7 mil que yo le decía y que llegaremos a la conclusión de que está compensando esa caída. Ahora, ¿quiere esto decir que lo compensó armónicamente o perfectamente? Eso nunca es posible. Nunca es posible. Entonces, esa es una primera parte de la ecuación. La segunda es que el primer retiro del 10% significaron 18 mil millones de dólares. Un segundo retiro, bueno, estamos viendo, está en un proceso, pero podría llegar a generar lo mismo. Y la verdad es que si a mí me dicen que el Estado tenía que poner casi 40 mil millones de dólares, yo le digo, díganme a un Estado en el mundo que haya hecho eso en transferencias directas, 40 mil millones de dólares no existe. Y para ponerlo en perspectiva, 40 mil millones de dólares es casi tres veces el presupuesto anual completo de educación. Se confunde en lo cuantitativo, porque no era posible poner 40 mil millones de dólares. Yo le preguntaba si usted cree que si las familias se hubiesen sentido que llegaran a tiempo con las ayudas del Estado, del fisco, hubiese agarrado el vuelo que agarró el que decía, ¿saben quién? Yo voy a mis ahorros previsionales para ponerlos, para suplementar los ingresos. ¿O usted cree que tiene que ver con que en general la gente siempre va a optar por plata fresca ahora, más allá de donde venga? Porque a los seres humanos nos cuesta proyectarnos. Yo creo que es una mezcla de cosas, pero en nuestra naturaleza humana hay una preferencia por el consumo presente. Eso lo descubrió Adam Smith, David Hume, hace más de dos siglos y se ha probado, cierto, en muchas investigaciones, ¿no? Pero calza con la realidad, con una mano en el corazón. Si a mí me dicen, oye, ¿usted prefiere tener X plata en la mano o tenerla, no sé, en 40 años más cuando jubile? Probablemente la mayoría de las personas preferían tenerla hoy día y esa es la razón última por la cual en todos los sistemas del mundo, sean de ahorro individual o de reparto, el ahorro para la pensión o la contribución para la pensión es obligatoria, no es voluntaria. Ministro, respecto de los retiros de la AFP, me gustaría ver cómo lee usted el fallo del Tribunal Constitucional de esta semana y si cree que va a servir como un freno o que asegura que no va a haber un tercer retiro de un 10% de las AFP. Lo veo como algo tremendamente relevante, lo he dicho muchas veces, tocó impulsar y estar muy activos en este camino porque acá el tema de fondo no era oponerse a un retiro, acá el tema de fondo era oponerse a un modo operante, una cierta forma de legislar que en nuestra visión era inconstitucional y así lo refrendó el Tribunal. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo acá es, por un lado, hacer reformas transitorias a la Constitución que no conversan armónicamente con el cuerpo permanente de la Constitución y por esa vía invadir facultades privativas del Presidente de la República, hoy día el Presidente Piñera, ayer la Presidenta Bachelet, mañana quien quiera sea Presidente, en tres temas claves, seguridad social, impuesto, porque recordemos que el proyecto de reforma constitucional eximía de impuesto a todas las personas que hicieran su retiro y también en materia de gasto público porque todos estos retiros tienen gasto público. Entonces, el tema de fondo acá es que en una democracia sana, vigorosa, que creemos profundamente en la democracia, es consustancial la separación de poderes, que cada uno tenga su ámbito pero no que uno empiece a invadir el otro porque cuando eso ocurre, cuando uno invade las competencias del otro, tenemos un problema institucional y afecta la sanidad, la salud de nuestra democracia. Creo que eso al final es lo que está en juego. Hoy día, Jarrell Beller, en una entrevista en el diario del Mercurio me parece decía algo o hacía mención a la prudencia fiscal, a la inversión en prudencia fiscal que ha hecho Chile para atrás en varios gobiernos y gracias a eso Chile ha podido tener la situación que tiene y poner la plata que usted dice que el fisco ha puesto, qué sé yo, pero también dice que podría ser más agresivo, usa ese término, en las ayudas que puede hacer el fisco. ¿Usted cree que aquí en adelante y también habla de transferencias directas, ¿usted cree que debiera cambiar esa forma en que el Estado va a ayudar a las personas? ¿Cree que es un antes y un después de esta pandemia? Mire, yo creo que hay dos cosas, hay una cosa que tiene que ver con el corto plazo que como hablábamos al principio ha habido todo un aprendizaje y hoy día hay una maquinaria más rodada en el propio Estado para poder llegar con mayor celeridad y calibrando mejor a propósito del ingreso familiar de emergencia cuando sea necesario, o sea, ahí claramente hay un tema y un aprendizaje importante. Pero el segundo es una cuestión más de largo plazo, más de fondo, que es la que a mí me interesa porque, a ver, nosotros tenemos hoy día un Estado, una política social que gira mucho a través de programas sociales. A mí me tocó en la ley de presupuesto mostrar y evaluar los 687 programas que tenemos desplegados. Varios de esos programas son enanos, o sea, la verdad es que la plata se la come la pura administración del programa y creo que tiene mucho sentido revisar esos programas y transformarlos en transferencias directas a las personas. Beller, hablaba de un archipiélago de programas, como muchos. Hay un archipiélago de programas y olvídese lo que cuesta poder evaluarlo y no estar sujeto a la crítica. Nosotros lo hicimos este año y olvídese cómo nos llevaron las críticas, que queremos desmalterar los programas, que afloran los grupos de interés de aquí y de allá, que hay que proteger el empleo público, que está bien, hay que protegerlo per se, pero no al alero de un programa que se muestra que no es funcional, no es eficiente, que no llegue a las personas. Creo que el norte del Estado tiene que estar, primero, en entender que el Estado está al servicio de los ciudadanos y que esa plata que tiene el Estado no es del Estado, la ponen los propios chilenos, las chilenas con mucho sacrificio, con su dispuesto, uno es un mero administrador y tiene que asegurar que esa plata se gaste bien y que llegue a las personas. Por eso que la lógica de transferencias directas yo simpatizo mucho y hay un segundo elemento. Hoy día tenemos un tremendo problema de informalidad y yo creo que son los grandes temas país de los cuales tenemos que hacer los cargos. Formalidad de empleo. Nosotros hemos venido repitiendo... ¿Qué porcentaje está en Chile? Hay pese en Latinoamérica que se llega al 70%. 30%, depende de la métrica, probablemente esta pandemia suba. Nosotros venimos repitiendo este problema desde que partió la pandemia porque uno, como ministro de Hacienda, le toca verlo con mucha nitidez. La precariedad que significa la informalidad. Informalidad es sinónimo de precariedad, es no saber dónde está la persona, cuáles son sus necesidades y es una persona que está ajena de la seguridad social, a propósito, por ejemplo, del tema de pensiones. Entonces, acá hay que hacer un tremendo esfuerzo en formalizar y lo que nos damos cuenta es que el Estado contribuye poco a esto. ¿Por qué? Porque nuestra política social está anclada en un paradigma del tipo, mire, si usted pertenece al 30%, 40%, 50% más vulnerable, tiene tal o cual beneficio, pero usted se pasó un peso de su umbral porque tuvo un ingreso formal y lo pierde todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que hemos escuchado que dicen, mire, cotíceme por el mínimo porque si no, pierde este subsidio. Eso está mal. Eso está estructuralmente mal. Debería ser al revés. El Estado debiera fomentar la formalidad. Los subsidios, las transferencias debieran ser contingentes a la formalidad. Y ahí hay una vieja idea que yo simpatizo mucho que es lo que los economistas llamamos un impuesto negativo al ingreso. Que es básicamente asegurar un piso de ingreso para todas las personas y que esta medida que las personas vayan aumentando, vayan generando ingresos formales, no pierdan esas transferencias, vaya decreciendo hasta un cierto punto en que las personas terminan pagando impuestos en términos netos. Creo que esa es una vía mucho más atractiva una visión de futuro que además hace cargo de una serie de incertidumbres a propósito del cambio tecnológico que viene y que además, y con esto termino, contribuye fuerte, fuertemente a disminuir la desigualdad. Mire, hemos tenido un debate sobre desigualdad por años. Chile ha ido mejorando en materia de desigualdad de ingresos. Para un ritmo... Pero yo le voy a dar un dato. Mire, cuando uno agarra la desigualdad de mercado, es decir, antes que pase el Estado, hagámoslo así, cómo se distribuyen los ingresos por el mercado. La desigualdad de ingresos de Chile no es distinta ni de la Alemania ni de la de Finlandia. Dato sorprendente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que después del Estado en esos países, a través de los impuestos y de las transferencias directas, ellos bajan muchísimo la desigualdad, nosotros la bajamos poco. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que cuatro, de cuatro puntos de reducción en el índice de Gini, en la reducción de la desigualdad, uno viene del sistema tributario progresivo, es importante, sí, pero tres de esos cuatro vienen de las transferencias directas. Es decir, ir en esa dirección me parece que es un camino posible, necesario, eficiente, justo y además va a disminuir la desigualdad en nuestro país. Por ahí irán entonces las propuestas de las futuras candidaturas de los siguientes gobiernos, cómo el Estado se moderniza y cómo atiende de una manera segura y eficiente a su población. Ministro Ginezio Urión, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías. Estén muy bien. Gracias, Matías. Bueno,